La historia de un rato de pieza de salsa ha sido una sola constante Y es este amor lo que cada día ha inspirado a esta acompasión A luchar día a día por lograr sus sueños Llevar en alto la música de su tierra San Marcos contra las gafas Éxitos que ya quedan en la memoria de la Cumbia de la Norella Sobre un éxito de tú, te vas Bailar a la luz Y solo se hace un solo en un chocón Llevar en alto la música de su tierra Y solo se hace un sol en un chocón Y solo se hace un sol en un chocón Corazón es el mundo Y el éxito internacional El final de nuestra historia Este es el destino y el sabor El final de nuestra historia Y su partida fue en el final de nuestra historia Con más de 200 millones de reproducciones en YouTube Y miles de descargas en plataformas digitales 2021, consagrados como el mejor grupo de cumbia solidero en Puebla Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México Todo el centro, sur y gran parte del norte del país Y por supuesto, su estado Tlaxcala Y este es el destino Siempre presentes en los mejores lugares de las listas de reproducciones En Spotify, iTunes, plataformas digitales Como YouTube, Facebook, Instagram y TikTok Además, colaboraciones donde han llevado en alto la bandera de México Y este es el destino de la banda de México ¡Saludos, Quintanilla! Grupo Quintana, una carrera de lucha y constancia, y este es el estilo y el sabor del Grupo Quintana. Gracias por ser parte de nuestro éxito, Grupo Quintana. Grupo Quintana, y este es el estilo y el sabor del Grupo Quintana. Y este es el estilo y el sabor, y si quieres cumbia, Grupo Quintana. Grupo Quintana, y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana, y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana, y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana, y este es el estilo y el sabor. Hermosa, arriba, 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 arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, caballeros! ¡Lizamos hoy en esta noche! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Suscríbete! 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 Perdónnenos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¿Y saben que pasó? Caja ¡Adiós! 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 Baila, labia, labia de mi ertara Baila, labia, labia, labia depuis ertara Baila, labia, domina, tu bella Baila a dumar no quieras Baila, labia, abaila a dumar no quieras Que no entidades sin esperar Baila, labia, labia, duela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!